En el año cumplimos 50, muchísimos. Para mí muchísimos. Sí, sí, sí. ¿Vos cuántos años hace que estás María? 25, 26, a ver, por el año 91 yo comencé a colaborar con Caidín desde fuera, después comencé en la comisión directiva y después seguí dirigiendo Caidín, así que muchísimos. Si yo lo miro por la parte económica, lo que cuesta es sostener el taller, y te digo, todo bien, re lindo, 50 años, un orgullo, pero no podemos gastar un peso. Claro, pero sí que los inviten. Pero por el otro lado son 50 años, son muchos años, es un montón. Yo estuve en el festejo de los 25 y nunca me imaginé estar en los 50. ¿Cuándo cumplen? ¿En qué día? El 8 de octubre. Ah, bueno, bueno, una fecha, el clima ya distinto. Lindo, claro, está como más, las cosas capaz que están más baratas. Eso no creo, pero bueno. Bueno, es un chiste como para decir, bueno, digamos fe. Sí, para contarle a la gente un poquito, ya lo conoces del mundo, pero siempre hay público nuevo, jóvenes, chicos que... Diría Milton Alegrán, el público se renueva. Pero hay también muchos jóvenes que a lo mejor no tienen mucha noción de qué hace Caidín, que es un taller protegido, ¿no? Es un taller protegido, es una ONG, es muy importante. Hay mucha gente que todavía supone que pertenecemos al Estado, o al Estado municipal o al Estado nacional. No pertenecemos ni al municipal, ni al nacional, ni al provincial. Somos como bomberos, si nos autoabastecemos, nos mantenemos. Obviamente pedimos subsidios en la medida que se puede. Y esta ONG presta el servicio de taller protegido, que es un taller protegido, un lugar donde se le brinda trabajo a las personas con discapacidad que no se pueden insertar en el mercado laboral competitivo. El 99,5% de los talleres protegidos del país tenemos personas con discapacidad mental asociados a una discapacidad física. Es muy chiquitito el porcentaje que tiene solo personas con discapacidad física. Porque la persona con discapacidad física es mucho más fácil insertar. En el mercado laboral, sí, sí. En cambio, hay cupos. Exacto. Por ejemplo, la administración pública tiene cupos para gente con... Y las empresas también, es más, tienen un beneficio en su carga impositiva. Pero hay que ser muy cuidadoso a la hora de insertar una persona con discapacidad mental, ¿sí? Porque por ahí lo hacen para tener el beneficio impositivo y no para darle la oportunidad de trabajo a la persona. Eso es interesante. Y ustedes, en el taller, ¿qué cantidad de gente está trabajando? En este momento, 24 muchachos. Tenemos, bueno, somos cuatro nosotros, más el gato y la gata. El gato y la gata, claro. Y bueno, forma parte. Son cuatro empleados, yo también. Sí, está Sole y Emilio, que son los dos supervisores. Está Andrea, que es la trabajadora social, y yo. Está bien. Bueno, es la estructura, y que siempre fue famoso Caidín por el tema de las bolsas de residuos y demás que fabricaban. ¿En qué otro área han incursionado? Claro, en todo lo que es cepillería. Sí. En bolsas no solo de residuos de consorcio, en lo que es bolsa camiseta, bolsa impresa. Es decir, hay mucho negocio de Mercedes que nosotros le fabricamos sus bolsas impresas con el logo del negocio. Tenemos producción de humus. Nosotros criamos lombrices californianas y producimos humus y lo vendemos, obviamente.